El ingeniero Gustavo Pantoja para justamente abordar la temática de lo que aconteció el día de ayer. Se está pidiendo la renuncia justamente de su cargo, pero a ver, es importante conocer también qué nos puede decir el ingeniero. Ingeniero, muy buenos días. Bienvenido a la revista. Es un gusto tenerlo acá. Muy buenos días. Estamos siempre acá a la invitación que nos hagan realizar y informar todos los trabajos que está realizando la ABC. Bueno, ya es justamente, ¿no? ¿Cuál es su posición en torno al periodo de renuncia que está solicitando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué llegar a esta medida tan, pero tan extrema? Bueno, analizando profundamente, se está viendo muchas circunstancias, hasta incluso intereses de algunas personas, pero nosotros siempre demostramos hasta el final, vamos a demostrar el trabajo que siempre se ha realizado, el trabajo que se tiene que realizar, las metas que se tienen que cumplir y todos los propósitos siempre de una persona cuando agarra algún cargo muy importante para un bien mayor, ¿no? Entonces, la situación de lo que están pidiendo tendría que ver la evidencia de que mi persona es incapaz, de que mi persona no ha hecho gestión, no ha demostrado el trabajo, que incluso no se ha hecho trabajar a la empresa china, más aún se le ha... por esta situación, ellos han llegado por no trabajar, han llegado a una resolución de contrato en un tramo y en el otro están con una intención, ¿no? Entonces, también indican que la empresa tiene que quedarse, nadie está en contra de que la empresa se quede o no se quede, más aún necesitamos el apoyo de ellos ahorita mismo para dar transitabilidad en ese sector donde está pronunciándose la intención de resolución de contrato, donde ellos deberían dar un pantallazo que realmente quieren ellos quedarse, ellos quieren trabajar, no les va a impedir las lluvias el trabajar, no les va a impedir nada, deberían tener ese concepto, no más aún abandonarlo y replegar el equipo al campamento. Esta situación a uno hace pensar qué tanto está afectando, mismo a la economía, mismo al departamento, pero aún así que todos sabemos cómo es la empresa, no quiere ir, más aún parece que siempre quiere irse, hay personas que todavía quieren que se quede, quieren que sigan trabajando, me imagino que quieren tres años más que ellos estén y que las carreteras estén así, como estamos ahorita, en una situación crítica, porque los años que se vienen no van a ser más delicados, van a ser más propensos y con crecidas de río, incluso porque el año pasado los ríos, ya sea de Teogano o Madre de Dios, crecieron bastante, hicieron cortes a bastantes sectores en ingestión, ahora aunque no se vio el crecimiento mucho, pero no significa que a los próximos años no pase esto. De verdad que preocupa todo esto, este último fin de semana veíamos el problema seriamente, varias movilidades de todo tipo, flotas, camiones, camionetas, micro, bueno, de todo, pero es que todos nos preguntamos, ¿cómo, o sea, no hay la ayuda necesaria a un equipo que esté ahí para poderlos socorrer, para que puedan seguir su trayecto? O sea, son muchas situaciones negativas que se están dando, y eso preocupa de que no se dé soluciones, porque hay sectores que evidentemente, no es todo tampoco, pero hay sectores que ameritan tener un equipo para que pueda ayudar a movilidades en problemas, para poder seguir transitando hasta llegar a su destino. Evidentemente que hay en el tramo 1A, que es ahorita el más afectado, incluso que tenía empresa, y estaba solamente semanas atrás con dos, tres operadores, teníamos la misma situación, ahora más que se están implementando, más maquinarias para apoyar, para subsanar estos sectores críticos, Caramano, Villa Mozónica, ya del día de hoy ya se sale, ya se ha fortalecido ese sector, hoy día más van a terminar el sector, y allá no va a ser un sector crítico, pero tenemos Caramano, tenemos Asesradero, tenemos también La Trinchera, tenemos casi por el sector de la D6, que es casi cerca a La Tranca, entonces son lugares que están pronunciándose por estas fuertes lluvias, esto mismo a lo que indicaban, que no se han hecho las medidas precautelarias para que hagan transitabilidad, nosotros sí hemos hecho el año pasado los planes muy distintos, uno de plan de trabajo para época o días de lluvia, y plan de trabajo de emergencia para los días de lluvia, decimos los dos, muy diferentes, pero a la fecha ninguno de los dos cumplieron, y es por eso que también se le está haciendo la resolución del contrato, ahorita el tramo está totalmente, se puede decir abandonado por la empresa China Gaso, y de acuerdo al contrato, él debería estar trabajando, y también en su contrato indica que si lo estamos viendo como abandono, entonces ellos ya están aceptando, entonces... Ya están dando lugar a que se dé la rescisión del contrato. Ya se está dando, pero hay personas que no captan eso, no entienden eso, ellos solamente indican... Pero, ingeniero, si ya se ve eso, pero por qué no dar lugar a que se tenga justamente un equipo de emergencia para poder ayudar. El equipo de emergencia, o al menos lo que hemos solicitado, el apoyo y todo aquello para mi gestión, es el equipo que está, y todavía que se está queriendo implementar. No tenemos contratos para eso, estamos pidiendo apoyo, estamos pidiendo todo aquello. ¿Pasa por la parte económica en todo caso? Muy aparte de lo económico, ahorita no puede ser intervenido un tramo que está en proceso legal. Claro, exactamente, pero... No puedo realizar una intervención con el mantenimiento vial porque eso todavía está en una etapa legal y tienen para responder esta intención hasta el fin de mes. O sea que en este tiempo estaría a su suerte la persona que pueda transitar por ahí. No lo vemos a la suerte porque como tú ya te has enterado y son varias personas las que han percatado, se está trabajando ahí, se está apoyando. O sea, hay, hay, entonces se tiene un equipo en todos los casos. En los medios siempre sale lo malo, pero nunca sale... Miren, ayer hemos estado hasta tarde, incluso que ha llovido. Indican, no hay gente de ABC, esto es mentira. El IDT está... Tal vez la falta de información en parte de la ABC, como usted bien dice, si trabaja y todo eso, pero tratar de buscar los mecanismos, de decir, bueno, todo entra por los ojos, ni duda cabe. Entonces ver la manera de socializar ustedes mismos, mediante los medios de comunicación, no solamente UNITEL, tenemos medios de comunicación para que así de esa manera nosotros podamos brindar justamente el apoyo, decir, bueno, sí, se está realizando este tipo de tareas, se está haciendo esto, aquello, obviamente con las imágenes. Las imágenes hablan por sí solas, como decimos nosotros. Como te decía también, estos trabajos no es recientes, es ya estamos trabajando desde la anterior semana y han visto a la gente, han visto las dificultades. El día sábado no estaba previsto que haya un cierre acá de Villabucho, tenían aniversario, carrer, entonces el combustible se nos dificultó llevar y casi es un día perdido porque la distancia también es de correr y todo. se tiene percances y en obras siempre va a ser así. No justificamos que no, pero sí también tenemos que tener un poco de confusión. La gente que está allá apoya, mismo si falta algo está ayudando, está pendiente. Las personas allá están viendo el trabajo que se realiza y especialmente se está viendo la reacción, pero lo malo es que están utilizando estas imágenes de que se está arreglando un sector pero hay una fila larga que están utilizando esas imágenes. O sea, no se muestra todo. Hay una pelea que no es por las carreteras, es internamente entre sindicatos que uno habla mal, el otro no le gusta, como todo, como todo, pero, y eso utilizan, ¿no? Estamos provocando que esto, y es la gestión del ingeniero. Bueno, yo al menos no me voy a esa guía de la sucia porque la verdad es desde que yo agarré la gestión en diciembre del 2020 todos iban contra mí y esto yo les digo es el pan nuestro de cada día de mí porque cada día, si no es uno, es el otro, es uno, el otro. No dejan la continuidad del trabajo, tengo que estar en esta situación en vez de en el 1B ya estar con, qué sé yo, viendo las maneras precautelarias también de lo que es sus boletas, si ya se han ejecutado, no se han ejecutado, ya empezar con la liquidación final, que ya estamos presionados. Hay bastantes detalles administrativos que se tienen que hacer y que lo hace el gerente, no lo hace otra persona, no lo hace el IDT, no lo hace jefe técnico, pero a eso tenemos que estar pendientes de otra cosa, pero también no descuidar, pero no podemos dedicarse al 100%. Queremos que esto del 1B ya sea efectivizado la resolución de contrato, estamos en una etapa entonces de cierre, pero esto tenemos que hacerlo rápido, si no lo hacemos rápido, entonces vamos a tardar, nos pueden meter como Santa Fe, procesos contenciosos, por eso la tardanza, no, si estábamos a punto de acabar algo, nos salían con otra cosa y lamentablemente en lo que es cosas legales, tiene que tener su tiempo reglamentario, no se puede con eso adelantar ni atrasar, pero en fin, están viendo lo que se ha realizado, lo que se está haciendo, también la gestión que hemos demostrado a mi persona constantemente que estamos informando, también veremos si la empresa algún rato sale, pero a estas alturas yo creo que después de todo lo que se va, la lluvia que sale y que quiera entrar nuevamente a trabajar, no creo que sea prudente porque uno mismo sabe que a un amigo se le necesitan las malas, no las buenas, y ahora es donde necesitamos de él, más que nunca, pero veremos la discusión, no tengo ninguna, tampoco ninguna cercanía de ellos, no hay ninguna que quieran ellos retornar o que quieran hablar o que quieran buscar soluciones, no tenemos ese acercamiento, nosotros hemos gastado las últimas instancias y era la última opción ir a una resolución porque incluso que nosotros estamos todavía con la fe para que ellos se queden, ellos nos han adelantado una intención desde resolución de contratos, que quiere decir que... O sea, ellos iniciaron. El mismo caso de Santa Fe, entonces sabíamos que ya no daba, han hecho con una intención, a eso ya nosotros hemos hecho las medidas que uno corresponde, tampoco nos vamos como gobierno central a dejar y hemos ya respondido, ¿no? A cada reacción se toma una acción, entonces ellos empezaron a la situación que indican que no, que es mucha presión, presión social, la presión, la única presión es que todo ciudadano pandino quiere ver terminado estos tres tramos y también otras obras empezar a hacer. Claro, desgraciadamente esto, a este paso, la verdad, ¿cuándo será? Porque definitivamente todo, en vez de avanzar, estamos despediendo. Pero bueno, su última posición entonces, no renunciar, hay las medidas de los bloqueos que anunciaron también los transportistas, esa parte preocupa, ¿no? Preocupa a la gente que transita, que realiza negocios, ¿no es cierto? Entonces, a los productores, todo eso es algo que preocupa, ¿cómo vamos a asumir esa situación? ¿Qué va a pasar? Porque esto tengo entendido que mañana, mañana miércoles justamente ya se tendría lugar. Bueno, se ha analizado esta parte que se ha escuchado en un medio que el pueblo está pidiendo, que el pueblo está pidiendo y está solicitando este cambio, algo más importante, entonces, el pueblo está para hacerse escuchado. Nosotros aquí no estamos para estar en este cargo permanentemente, sabemos que en cualquier momento nos podemos ir, exactamente, son cargos pasajeros y hasta que se dé el último mandato, entonces, nosotros tengamos que realizar el trabajo hasta el último día, no así más que unas dos, tres personas dicen que se vaya y allá, entonces, que el otro diga también allá, pero yo al menos voy a seguir trabajando hasta lo último, hasta que, como indican, el pueblo indica, el pueblo se hace, esto se hace vos, entonces, el día de mañana supongo que vamos a ver que el pueblo se levante, que todos que pasa si vamos a tener todo bloqueado, la carretera, no deberíamos, ¿por qué? porque solamente están pidiendo las denuncias de mi persona, están pidiendo las denuncias del ingeniero Vladimir, que es el jefe técnico, están pidiendo las denuncias del ingeniero Carlos Clavijo y las tres personas son las personas que estamos haciéndolas de la solución de contrato del China Hudson del 1A, ¿no? No están pidiendo las denuncias de otras personas porque somos solamente cinco técnicos en la región A, no están pidiendo del 1B, ¿por qué? Porque del 1B ya está la resolución, ya se ve, y no les afecta a nadie porque ahí también no había nada de movimiento, aquí les afecta porque algunas personas siguen siendo beneficiadas, aunque indican donde se las reactivación económica, no hay, ¿por qué? No hay contratación de personal, ayudantes, profesionales, administrativos y esas personas que acá en Pando tenemos y que están sin empleo. En su propuesta técnica ahí hablan hasta de 200 personas, ¿dónde están estas 200 personas? Este último he escuchado que hay ya una lista de 50 personas, magnífico, de 50 personas que no están en campamento en primer lugar, en segundo lugar hay que ver si esas 50 personas son de aquí, así vemos al menos a 50 personas estamos dando cavidad con una reactivación económica, apoyando, pero si analizamos y profundo realizamos, seguro de 50 personas pueden ser, tampoco estoy afirmando, pero pueden ser que sean de otros departamentos. Ingeniero, para cerrar, en un caso que hay que esperar como usted bien lo dijo hasta el fin de mes prácticamente para que dé lugar a la recesión y todo eso, posterior a ello ya pensar en la contratación y todo eso, ¿y se tomó en cuenta las empresas de acá, de la recesión? Para una licitación estamos viéndolo eso más que todo, ¿no? Viendo el análisis y haciendo... ¿Por qué usted dice la reactivación? Por eso va la pregunta. Viendo la situación y viendo la realidad de las empresas de aquí, si esto licitaríamos un tramo para otra empresa, yo creo que ninguna empresa de acá estaría solvente para entrar a esto. ¿Un consorcio? Pero, se está dando la opción de no contratar a una empresa. En mi gestión quiero luchar para que esto al menos podamos contratar a tres o cuatro empresas. Y en ahí sí, aquí van a tener opción. Porque hay esa esa parte de un consorcio de varias empresas de acá para poder de esa manera tener justamente ese nuevo contrato si es que se diera la situación. Lo que más nosotros estamos viendo es que no solamente sea consorcio que ellos entren como empresa y puedan ejecutar un tramo acá. ¿Quién sería lo más sano y lo más beneficioso que los mismos pandinos terminen sus propias técnicas? Claro, eso es lo que sí se quiere. Pero ese es el objetivo y la meta. Empieza de acá, mano de obra de acá, todo eso. Unas de activación, ahí se va a ver realmente unas de activación total. Pero, bueno, ¿qué te puedo decir? Hay días que se vienen negros, el día de mañana veremos cómo va a estar la situación también. Y, bueno, como te digo, hasta trabajar. ¿A qué mañana? A ver. Yo al menos trabajar hasta el último día, hasta donde siempre nos acompaña la salud porque a veces nos está afectando. El día de hoy también ya estoy un poco ya más delicado. Voy ahí, después de acá ya un rato a la caja a consultar también. No entendemos la situación. Nadie quisiera estar estresado, ¿no? Pero hay que enfrentar los problemas. Yo le agradezco de verdad por habernos visitado porque eso es bueno también, ¿no? Conocer también qué pasa, qué dice la otra parte, qué pasa, ¿no? Es importante eso. Bueno, espero que también hacerte mención, Ronald, mire, que todo lo que te estoy comentando esté mi persona o no esté mi persona, esto se va a hacer porque ya está, se está viendo y sería contraproducente que esto se dé media vuelta, ¿no? que esto llegue a una contratación que se quería para tres empresas o para cuatro empresas y después no, entre una sola empresa, ¿no? Eso te digo. O sea, sí o sí el pueblo pandino ya sabe que tiene que estar en conocimiento, que se tiene, que se estaba queriendo hacer esto, se quiere hacer esto y que continúe porque con esto sí vamos a tener una reactivación económica y garantizado que la carretera se entregue al año 2023. Muy bien, ingeniero, le agradezco mucho una vez más. Amigos, nos vamos a la pausa, enseguida retornamos. La revista En Cobija Pando, tú y tu familia tienen la mejor y más completa atención médica. Hospital Integra Médica, líder en medicina de alta complejidad, donde la calidad, calidez y experiencia son las características de nuestros profesionales. Brindamos atención en laboratorio, pediatría, ginecología, tomografía, rayos X, ophthalmología y emergencias. Confía tu salud y la de tu familia en Integra Médica Hospital. La Casa del Tereré, pioneros en ofrecer una gran variedad de productos y hierbas.